Hay algunas cosas que se fueron desgranando durante los últimos días que me gustaría comentar para que no queden como sin final. La semana pasada estaba la posibilidad de que una flotilla con 5.500 toneladas, una flotilla llamada de la libertad, con 5.500 toneladas de ayuda a los palestinos, fuera, saliera de Turquía y fuera a Palestina. Bueno, las presiones que hizo Israel impidieron que esto se realizara, así que la flotilla esa que nosotros habíamos difundido bastante con Carlos Trota y con distintos encuentros y llamadas, finalmente no se pudo realizar. Era pacífica, yo les había contado, trabajaban, trabajaron mucho, no entrar en ningún tipo de provocaciones, no entrar en las agresiones que pudieran tener, pero bueno, las influencias de Israel impidieron que esta flotilla totalmente pacífica entrara, saliera del puerto de Turquía. De todas maneras, en este mundo tan contradictorio, ayer nos enteramos que Erdogan, el presidente de Turquía, corta el comercio con Israel, justamente por el tema Palestina. Y entonces vamos viendo cómo las contradicciones que tiene el sistema mundial, político, económico mundial, repercuten, no de la manera que uno quisiera, pero van complicando la realidad día a día. Así que bueno, una es la flotilla que salía de Turquía y la otra es Turquía que no va a mantener el comercio con Israel. Volviendo y viniendo para la Argentina, lo que podemos comentar de esta semana es la movilización del primero de mayo, que no tuvo la misma repercusión que tuvo la de la universidad la semana pasada, la gran marcha federal universitaria. Y esto da para reflexiones, por lo menos a mí se me ocurren un par de ideas. Yo decía que la marcha federal universitaria era una marcha de blanquitos jóvenes, muchos de ellos seguramente que habrían votado a mi ley, así se vio a lo largo de la marcha, pero era una marcha blanquita. Y las marchas blanquitas tienen, aunque sean de oposición, una imagen más vendible para la clase media, inclusive Cristina Fernández se montó sobre eso y salió, y hasta el día de hoy sigue defendiendo que en el gobierno de ella, ayer sacó un TikTok, la educación había avanzado mucho, como si esa fuera la única pelea, pero claro, esa pelea, o ese debate, o esos TikTok que tira Cristina tienen que ver con no perder su imagen en el espacio de la clase media. Lo mismo sucedió con mi ley, que mandó a negociar rápidamente con el CIN, el CIN es la conducción de todas las universidades, y los recibió, no mi ley, y le hicieron algunas propuestas, propuestas que no satisfacen para nada las demandas de las universidades, pero inclusive empezaron a mandarle algunos recursos. Pero ese tema no se sigue y nadie le exige al CIN que haga una nueva marcha, o que le dé continuidad a ese plan de lucha. Pero sí se le da continuidad, se le exige a la CGT que haga un plan de lucha, que haga un paro, que el paro que se va a hacer el día 9 sea con movilización, todos cliché, de sectores progresistas, que inclusive le pegan a la CGT porque no fue el lunes a la marcha que se convocó del domingo para el lunes, convocada por la política. La política no garantiza una movilización. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pedirle a la CGT que movilice. Pero ni lo acuerdan, lo tiran por los medios. Y entonces sí, la CGT cobra. Cuando la CGT, y lo discutí anoche con algunos compañeros, más allá de todas las contradicciones que tiene, porque tiene muchas tendencias internas, y además existen dos CTA, dos CTA, encabezadas por Jackie una y la otra por el cachorro Godoy, el movimiento obrero está totalmente desunido. Dentro de la CGT hay por lo menos tres o cuatro posiciones diferentes. Ahora, todos esos se pusieron de acuerdo, todos. Y movilizaron el 26 de diciembre. Nadie se acuerda de eso. Hoy escuché varios periodistas haciendo un raconto de esto. Por suerte empiezan a hacer un raconto, si no siempre la última lucha es la que vieron ellos en la televisión cada semana. Por eso digo, la del 26 de diciembre la convocó la CGT contra el DNU a tribunales. Se llenó tribunales. Eso fue el 26 de diciembre. El 24 de enero se hizo el paro con movilización, paro de mediodía, para que el transporte garantizara la presencia de la gente, porque si no hay transporte no es fácil llegar y hacer una gran movilización. Y fue una gran movilización, y una movilización que tuvo, la del 24 de enero, características bastante inéditas para lo que son las movilizaciones de la CGT. Cerraron las Madres de Plaza de Mayo, le dieron micrófono a organizaciones de carácter internacional, sindicales también, de Brasil. Se sumaron adhesiones internacionales. Fue bien aprovechado, pero fue la CGT también. Después de eso vino la del 8 de marzo, la marcha de la mujer, la CGT adhirió y apoyó. Primera vez, una de las pocas veces que la CGT se mete con este debate. Yo la recorrí esa marcha y había organizaciones sindicales de la CGT que estaban en la marcha en el Congreso el día 8 de marzo con el Paro Internacional de la Mujer. Después de eso vino el 24 de marzo, donde también adhirió la CGT. Obviamente poco se transmite de esto porque es el Día de Memoria y Verdad y Justicia y está bueno que la centralidad la tengan los organismos de derechos humanos. Y fueron dos marchas, no divididas por la CGT, sino justamente por la izquierda. No se logró la unidad, pero hubo en Plaza de Mayo una movilización muy importante el 24 de marzo. Y después tenemos la marcha universitaria. Una marcha universitaria que fue la más importante, según mucha gente, que se construyó después del triunfo de Argentina en Catar, que ahí se calcula entre 5 millones para arriba, de personas que se movilizaron por eso. Y la marcha federal universitaria, junto a 2 millones de personas a lo largo y a lo ancho del país, tanto en Capital Federal, que a esa marcha sí fue por Rivadavia, del Congreso hasta Plaza de Mayo. Y después por las diagonales y las calles transversales, fue la movilización más importante. También adhirió la CGT, y la CGT convocó el primero de mayo y ahora convoca al nueve de mayo. ¿Para qué hago este raconto? Digo, para meter un debate que el progresismo no entiende, o por lo menos simplifica o plantea siempre el mismo cliché, que la CGT haga tal cosa. O sea, la CGT no va a hacer la revolución porque no es la conducción política de este país. La CGT ensanchó sus demandas, todos le critican el tema de las obras sociales. Las obras sociales, si no existieran las obras sociales sindicales, ya el 70% de la población no tendría salud. Porque la salud pública ha sido desfinanciada, y si desfinancian las obras sociales no es enriquecimiento de los dirigentes sindicales. Que puede haberlo, corrupción hay en todos lados. Y lo que quiero hacer es esto, defender la posición del movimiento obrero que es quien más ha resistido las políticas de Javier Milei. Por lo menos estuvo presente, como hice en este raconto, en todas las acciones de resistencia que se hicieron. Ahora bien, esto alcanza, no alcanza para que mi ley se vaya. Por lo que se ve, tampoco alcanza para que mi ley avance o no avance en el Parlamento. Y como se vio esta semana, avanzó en la Cámara de Diputados, y peligrosamente va ahora al Senado, un Senado que estaría con mayoría del kirchnerismo, y sin embargo no hay ninguna garantía de que la semana que viene sea el Senado el que impida la concreción de la ley base, que como todos saben, y lo hemos venido diciendo a lo largo de nuestro programa, y cada uno de los columnistas, plantea una serie de cuestiones que son todas a la baja para el movimiento obrero, para los trabajadores, para los desocupados, para todo, todo de financia totalmente, todo lo que tiene que ver con la seguridad social que debe brindar el Estado a las personas más desprotegidas, que son más de 14 millones de personas que no tienen trabajo estable, y las que tienen trabajo estable también le baja garantías, garantías y seguridades económicas. Entonces, creo que el debate hay que profundizarlo, todos se ponen contentos cuando habla Cristina, Cristina, qué lindo, ordena, no ordena nada, el discurso de Cristina no ordenó absolutamente nada, porque ordenar es conducir, para conducir algo hay que organizarlo, y no está el movimiento nacional y popular organizado en la Argentina. Organizado quiere decir que se discuta con la CGT, que se discuta con la CTA, que discutan los senadores, que discutan los diputados, y todos tengan una posición similar, e inclusive desde lo comunicacional, un discurso unificado. Eso no existe. Entonces después vemos toda esta diversidad de opiniones, y según quien sea más bonito o más bonita, y tenga más prensa o menos prensa, puede acceder a los medios y quedarse con, entre comillas, la resistencia comunicacional que realmente sirve para poco. Y después tenemos el rol de los periodistas, que para ellos la resistencia es todo el tiempo hablar todas las cuestiones de Milley. No hay día que no se escuche en algún medio de comunicación el tema de los perros de Milley, como si esto fuera de una gravedad tan grande, o de Conan, o de Moisés, qué sé yo, todas esas historias que se inventan, que se inventó él para hacer hablar a la gilada. Porque mientras tanto, con el DNU y la ley va a ser avanzando, se está destruyendo el Estado Nacional. Y esto sí que no está discutido. Todos discuten parcialmente y defienden sus posiciones. Pero no hay una posición unificada para defender el Estado Nacional. Todos creen que Milley cae en pocos días o en pocos meses. Me acuerdo que hubo una encuesta que decía que va a caer en un mes, va a caer en tres meses, va a caer en seis meses, va a caer en un año. Había ganado que caía en seis meses. Bueno, todavía no pasaron los seis meses. Pero no se ve que no consolide su posición. Porque no es Milley. Y lo que cuesta acá discutir es quién sostiene a Milley. Porque, bueno, en estos micrófonos lo hemos dicho, con Horacio Robelli, con muchos compañeros y compañeras, que corremos un poco el velo de la política y vemos qué es lo que hay detrás. Detrás de esto está BlackRock y los fondos de inversión, está Elon Musk, están los sectores más importantes económicos que manejan el mundo, están detrás de este experimento de Argentina. Y este experimento de Argentina es voltear el Estado Nacional. No es cada una de las medidas que va tomando y que la resistencia se puede hacer parcialmente. Se podrá y seguramente será parcial. Pero si no se unifica en la defensa del Estado Nacional, y yo no escucho a nadie que salga a defender el Estado Nacional. Porque eso sí serviría para convocar a mucha más gente cuando se comprenda que la pelea es contra un gobierno que como nunca antes, no es que nos quieren volver, todos los días leo algo nuevo. Ahora nos quieren llevar, que este gobierno nos quiere llevar al medioevo, el otro que nos quiere llevar antes de Perón, y el otro que es antes de la construcción del Estado en los 90, 80 del siglo XIX. No, no, es un experimento totalmente nuevo que obviamente trae consecuencias que nos retrotraen a situaciones donde el trabajador no tenía protección, donde las personas con discapacidad no tenían protección, donde no existía la jubilación. No, existía la jubilación. Sin Estado va a ir desapareciendo la jubilación. Va a ir desapareciendo todas las medidas protectivas que tiene el Estado hacia el pueblo, hacia los sectores que necesitan del Estado para su sobrevivencia, su sobrevivencia biológica, física, y ya ni hablar de lo cultural, que Argentina era un modelo. Y el otro, la otra situación, escucho a muchas pymes decir muchas cosas coherentes, y qué sé yo, y buscando a ver qué le encuentran a este gobierno para buscar algún tipo de alianza. Y este gobierno no va a hacer ningún tipo de alianza con alguien que produzca, porque viene por el extractivismo, la primarización de la economía y la desindustrialización. Esto lo hablábamos siempre con Beto Almeida. ¿Qué fue lo que hizo Bolsonaro? Bolsonaro buscó la privatización de todo lo que todavía estaba en manos del Estado, Petrobras, de las más importantes, y la energía, que es uno de los temas más importantes de cualquier Estado, eso hizo Bolsonaro, y Lula no lo pudo dar vuelta, todavía. Y acá en la Argentina, eso pasó en los 90, y no se dio vuelta ni en los 12 años de gobierno kirchnerista. Solamente se recuperó parcialmente YPF, porque no es totalmente nuestra, fíjense, se cambió el gobierno y ya lo maneja Techin, y lo manejan BlackRock, y lo manejan las grandes empresas nacionales y multinacionales. A YPF no se nacionalizó, tampoco el tema de la energía, la energía eléctrica, ni la generación, ni la distribución, ni la comercialización casa por casa, y por eso pueden aumentar lo que se les antoje. Por eso, hasta que no se logre meter la discusión del Estado Nacional y la defensa del Estado Nacional como proyecto, bueno, es muy difícil modificar esta situación. Y temo que sigan avanzando en la medida que sigamos dando luchas parciales y que no acertemos con cuál es la pelea principal. La pelea principal es detectar el enemigo. El enemigo es mi ley, sí, en lo político, electoral, pero en lo económico, no hay ninguna guerra, ni ninguna batalla, ni ninguna lucha política que no se haga con financiación. Y la financiación hoy del único proyecto que avanza y se financia es el proyecto que encabeza mi ley. Justamente porque la financiera lo que quieren es no pagar impuestos, el extractivismo, llevarse el litio, llevarse todas las riquezas que quedan en la Argentina. ¿Cómo se lucha contra eso? Si no se discute va a ser muy difícil que acertemos la lucha. Vamos a decir, no al DNU, juntemos firmas y todo esto. Y creo que no va a servir de mucho porque no hay quien conduzca esa negociación. Porque cualquier pelea termina en una negociación. Si uno la gana, si uno le gana a mi ley y a todo lo demás, no le gana electoralmente, le tiene que ganar con la batalla cultural y económicamente. Entonces imponerle condiciones. Hoy no se ve que se le pueda imponer condiciones. ¿Parciales? Sí, porque ¿qué le cuesta a él poner unos mangos en la universidad para callar una marcha importantísima como fue la del 23 de abril? Y así pasa con el movimiento obrero y así pasa con todo. Pero sigue avanzando en la demolición del Estado Nacional y ponernos a nosotros al servicio de Estados Unidos y de Israel. Así comenzamos este salir por arriba de viernes.